Capítulo 28 Tomo 4 Noviembre 8 de 1900 La obediencia restituye al alma su estado original. Continuando con sus acostumbradas demoras al venir, yo sentía todo el peso de su privación, cuando repentinamente ha venido, y sin saber por qué, me ha hecho esta pregunta. ¿Me sabrías decir por qué la obediencia es tan glorificada y causa tanto honor de imprimir en el alma la imagen divina? Y yo toda confundida no le supe qué responder, pero el bendito Jesús con una luz intelectual que me mandaba, me ha respondido Él mismo. Pero como es por medio de la luz y no de las palabras, yo no tengo palabras para expresarlo. Pero la obediencia quiere que lo intente, para ver si logro escribirlo, aunque yo creo que diré disparates y escribiré cosas que no concordarán. Pero yo pongo toda mi fe en la obediencia, especialmente en que son cosas que se refieren directamente a ella. Y ahora empiezo a intentarlo, entonces parecía que me decía. La obediencia es tan glorificada, porque tiene virtud de descubrir desde las raíces las pasiones humanas, y destruyen en el alma todo lo que es terreno y material, y con gran honor suyo le restituye al alma su estado original, y esto es, como fue creada por Dios en la justicia original, antes de ser arrojada del edín terrestre. Y en este sublime estado, el alma se siente atraída fuertemente a todo lo que es bien, y siente con natural a ella todo lo que es bueno, santo y perfecto. Con un error grandísimo aún, a la sombra del mal, y con esta naturaleza feliz, recibida por la expertísima mano de la obediencia, el alma no experimenta más dificultad para seguir las órdenes recibidas, y mucho más de quien manda, porque debe mandar siempre lo bueno. Y aquí, como la obediencia, sabe imprimir bien la imagen divina. Y no sólo eso, sino que cambia la naturaleza humana en la divina, porque como Dios es bueno, santo y perfectísimo, y es llevado a todo lo que es bueno, y odia sumamente el mal, así la obediencia tiene la virtud de divinizar la naturaleza humana y de hacerle adquirir las propiedades divinas. Y cuanto más el alma se deja manejar por esa expertísima mano, tanto más adquiere de divino y destruye el propio ser. Y por eso es tan glorificada y honrada, tanto, que yo mismo me sometí a ella, y por ella yo quedé honrado y glorificado. Y restituí por medio suyo el honor y la gloria a todos mis hijos, que por la desobediencia habían perdido. Y esto más o menos ha sabido manifestar, porque lo demás lo tengo en la mente. Pero me faltan palabras, porque es tanta la altura del concepto de esta virtud, que mi pobre lenguaje humano no sabe adaptarse a ponerlo en palabras.